Campeones, buenas noches con alegría. Fíjense que es de noche, pero mi hija me regaló un aro de luz, de esos para la cámara. Pues dije, vamos a probarlo, creo que se alumbra. De todas maneras, yo soy pues negro. Espero que sí me alcance a ver. Y les quería contar algo muy rápido. Yo creo que la gran mayoría ya ha tenido experiencia o una mala experiencia con chinches. Es una peste que te pica, te chupa la sangre, te deja muchos piquetes y luego es muy difícil erradicarla. Puedes terminar en un tiempo corto con esa plaga, pero cuesta trabajo. Son cabrones esos animales. Y bueno, fíjense que yo tenía en mi cabeza, como yo ya tuve una mala experiencia con esos animales, yo dije, bueno, si en los hoteles, y hay hoteles buenos donde llegas a encontrar esos animales, esas chinches, ¿cómo le harán en las aplicaciones, por ejemplo, la de Airbnb? ¿Cómo le harán? Porque si en los hoteles que son expertos y que tienen personal capacitado para limpiar, de repente te encuentras, entonces en los Airbnb que la misma gente renta sus casas y que ellas mismas limpian, ¿cómo le hacen para no tener esos animales? Y fíjense que se me contestó esa pregunta porque tuve la oportunidad de ir a un Airbnb hace poquito. ¿Y qué creen que me pasó? Pues yo llegué y luego luego a revisar. Lo mismo hago en los hoteles, la verdad es que soy muy mamón porque no me laten esos animales. Entonces siempre que llego a un hotel, busco en el colchón que esté limpio, que esté limpia la cama. Y en el Airbnb también llegué y luego luego me fui a las orillas del colchón. Ustedes cada que lleguen a un lugar que estén rentando para quedarse una noche, revisen en las orillas de los colchones. ¿Y qué creen? Había una chinche. A veces no encuentras chinches, pero puede que encuentres puntitos de sangre. Y cuando eso pasa, revisa. Y si llegas a encontrar una, pide la devolución de tu dinero. Y bueno, pues vi una chinche, le llamé al dueño, dijo que nos iba a devolver el dinero. Nos fuimos confiados. ¿Y qué creen? No hubo devolución del dinero en Airbnb. La aplicación nos dijo que podíamos reclamar. Iba a ser un proceso largo porque por la cuestión del COVID, su personal no está trabajando todo el tiempo y que iba a ser un proceso largo. Yo les quiero hacer este video para que ustedes cada que lleguen a un Airbnb o si tienen otra aplicación, revisen porque se pueden llevar chinches. Ahorita la plaga está tremenda en Estados Unidos y en México. Laven su ropa saliendo del hotel, pónganla al sol, pongan al sol sus maletas y así van a evitar que se lleven un animal de esos. Una plaga terrible. Y bueno, para terminar les traigo otro regalo del canal de YouTube, el Romántico TV. Es nuestro patrocinador. Váyanlo a visitar, suscríbanse. Ahí les voy a dejar en la descripción su canal. Y aquí les va a aparecer porque él nos ha estado regalando tarjetas. Y aquí yo se las estoy regalando. Aquí está, vean, está perfectamente, pues todavía no le rascamos. Ahorita lo voy a rascar y les voy a dar el número para que ustedes lo vean. Y pues el primero que se meta a ver este video va a ser el ganador. Así que vamos a rascarle aquí. Ahí está, y se las dicto. Ustedes la están viendo ahí, miren, los números. Ustedes la están viendo ahí, los números. Y se los dicto, por si no me alcanzan a ver. Es E, B de burro, 99, 8, Y, U, N, H, 8, 2, P, 4, L, 6, N. Ahí se los dejo otra vez. Se los lleva. Ya saben, el primero que lo anote es el que se lo lleva. Y bueno, tengan cuidado en los Airbnb por aquello de las chinches. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches, con alegría. Buenas noches, con alegría. Gracias por ver el video.